No quedamos pa' hacer lo mismo Desde que te vi por finales Y a pesar de que siempre era lo mismo Hoy no sería igual que esa vez Sabes bien, te quiero pedir Sabes bien, te quiero pedir Y creo que al final podríamos perder Y decir que no sería feliz Y creo que también podríamos tener Los hijos que pensamos ser No quedamos pa' hacer lo mismo Gracias por ver el video.